Eh, de acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿ahí? ¿ahí? Sí, vale. Hola, soy Mikasa Ackerman y vengo de... ¿cómo? ¿El anime? Y vengo del anime Shinjeki no Kyojin, soy Shina. Técnicamente tendría que ser anónima. Esto se va a mostrar. ¿Vas a ver a alguien de mi identidad? ¿Para qué es esto? Estoy aquí para... el canal... actuar. Pero ¿por qué tengo que actuar? Tengo otras muchas cosas que hacer y no entiendo qué relevancia tiene esto. Hola, soy Mikasa Ackerman, vengo del anime Shinjeki no Kyojin y vengo... vengo a felicitaros... ¿Qué vengo a felicitar? Es esta ropa. Ya que he acabado aquí, en este mundo, lo que es propio es ir camuflada. Esto es mi camuflaje. ¿Está bien? Vi a una chica con esta ropa y me hice con ella. Vaya. Entonces iremos a brigada. Ya estoy aquí. Es que... Sinceramente, no quería venir. ¿Para qué? Para un canal de YouTube que se haga viral y... y yo pierda mi dignidad. Eso ya lo veremos. A ver, ¿qué queréis? ¿Qué es esto? Ah. Que me lo ponga. ¿Por qué estoy siendo humillada de esta manera? Es para felicitar... ¿El qué? ¿Y eso qué es? Ese ojo. Realmente es como se dice. Si... No puedes con el enemigo... Únete a él. ¿Verdad? Sí, ya sé que tiene un cosplay de mí. Soy mucho más guapo. En serio, la típica felicitación y ya está. ¿Y me podré ir bien rápido? ¿Y me podré ir bien rápido? Mira que os he dicho lo del vídeo viral. Y lo primero que hacéis es querer hacerme quedar en ridículo con esto. Esto es para chicas. Con esto entonces decís que iré más camuflada que con esta ropa. Entonces iré mejor, ¿no? Más camuflada. Es que es lo que me interesa. Es mi misión. Debo de buscar más recursos. Tanto es de chicas que ni me cabe en mi cabeza. ¿Por qué no se lo hacéis a otro y a mí me dejáis en paz? Claro. Es verdad. Aquí veis. Vale, 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 vale. De acuerdo. Terminemos esto rápido. Os recuerdo que debo seguir con mi misión. Aquí. Aquí me pongo. Ajá. Aquí hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Estoy congelada. Sí, pero... ¿Pero para qué he venido aquí? Yo pensaba que haría menos frío. Me dijeron que se estaba bien. Que hace demasiado calor. No, 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 no. Se está bien. Aquí hace frío. Y no quiero salir a la calle. Ahí sí que hace frío. Un vídeo de Navidad. Oh, con disfraces. Bueno, más frío. Nunca pensé que pasaría tanto frío. Es mi vida. Yo que normalmente voy con otra ropa y esto... No lo había visto nunca. Ay, me estoy constipando y todo. Cámara. Eso es una cámara. Ajá. Ah, ala, en serio. Pues luego quiero verlo. Puedo ir a Angelita. En plan del Belén y todo esto. Sí, mira. Mirad qué cara angelical. En parte tiene que ver. Es un ángel. De acuerdo, de acuerdo. Nada de ángeles. Pues no sé yo, ¿eh? Si voy a poder. Es que no sé. No sé qué es. Aunque yo no lo celebre. Tengo que... Ajá. ¿Ah, sí? Oh, ¿en serio? Luego quiero ver fotos. ¿Así? Allá vamos. Hola a todos. Soy Mikasa Ackerman de Shinjeki no Kyojin y vengo a este canal Akibei a felicitaros las navidades y el año. Espero que os lo paséis muy bien en estas vacaciones y disfrutéis. Hola a todos. Soy Shina de Angel Beach. Espero que en estos dos días tan especiales como es la Navidad y el Año Nuevo lo paséis bien. Disfrutéis de los dos días, de las vacaciones enteras y al menos que se haga más amena la estancia entre estos muros. Hola a todos. Soy Aomine. Tengo que pasar por esto, sí, pero es lo que hay. Y todo para felicitaros a vosotros la Navidad. Feliz Navidad y lo que se dice próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y año. Espero que os lo paséis bien. ¿Ya? Está apretando un poco la cabeza. ¿Lo he hecho bien? De acuerdo. ¿Puedo irme? Hola, soy Moana y espero que paséis unas felices Navidades y un feliz Año Nuevo. Que lo disfrutéis y os lo paséis muy muy bien. Y espero que no os congeléis. Aquí hace demasiado frío. Quedaos calentitos en vuestros refugios. Hola, soy Nozomi y espero que paséis unas felices Navidades y feliz Año Nuevo. Disfrutad de las vacaciones pero no os hinchéis demasiado. Aún así, comed turrón y todas esas cosas. ¡Gracias! 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 He echado las cartas y me han dicho que 2018 viene cargado de cosplays me gusta ¡Gracias!